Se lo olvidaba, la pena que sabía, se lo olvidaba Un plenero triste, se lamentaba Hasta la pena que sabía, se lo olvidaba Yo era un plenero triste mamá Se lamentaba, hasta la pena que sabía Y se lo olvidaba, un plenero triste Se lamentaba, hasta la pena que sabía, se lo olvidaba Yo es que yo me voy a conclusión Yo era mi gente brava Y ese plenero triste, así se lo sentaba Un plenero triste, se lamentaba Hasta la pena que sabía, se lo olvidaba Yo era un plenero triste, se lamentaba Hasta la pena que sabía, se lo olvidaba Un plenero triste, se lamentaba Porque era un plenero triste, se lo olvidaba Y un negro triste mamá, y un negro se lamentaba, tantas venas que sabía y se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, la verdad es la que sabía, se lo olvidaba. Tengo caminando los primeros, que son en la reina brava, y el señor lo que dice, y oye como cantaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, la verdad es la que se le traba, y el señor lo que dice, y oye como cantaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lamentaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. El negro triste, se lo olvidaba, tantas venas que sabía, se lo olvidaba. se lo olvidaba Y ese corazón lo rompo es mi historia de verdad Se no olvidan esa pena a la hora de vacilar De lo triste que la pescaba Manta pena que sabía se lo olvidaba 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 Me voy para un niño hasta el máximo con toda mi gente Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. Hay tantas piernas que sabía que no me dio nada. La verdad que sabía se lo olvidaba 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 ¡Gracias!